Cuántos años arrastrando mis caderas soportando resignadas tus abandonos Cuántas noches encerradas con mis penas yo deseaba libertarme de tus enconos Porque soy buena si no sos merecedor, porque te busco si me llenas de dolor Si supieras todo el daño que me ha hecho, llorarías en mi pecho tu desamor Andate nomás, andate, no creas que me haces daño Llegó el corazón deshecho desde el primer desengaño Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor Yo quisiera que vivieses el pasado recordando aquellas horas de honda ternura No olvidabas una noche de besarme y también de acariciarme Cuánta dulzura de un solo golpe el destino hizo caer Todas las dichas de mis sueños de mujer Yo bien sé que esperaba, no me empeño, que ya no serás el dueño de mi querer Andate nomás, andate, no creas que me haces daño Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor